¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con el tema número dos, el tema número dos, triángulos uno, que ya por título de teorema fundamentales. Dentro de las figuras geométricas, en su estudio de aquellas figuras, vamos a estudiar a los triángulos. La definición del triángulo que viene a ser la figura que se forma al unir tres puntos no colineales. Estos puntos no colineales, cuando son unidos, me determinan una figura geométrica que recibe el nombre de triángulo. ¿Bien, chicos? Por ejemplo, este triángulo se va a formar al unir estos puntos, el punto A, el punto B y el punto número C. Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos del triángulo, los vértices que se representan con letra mayúscula, los lados y tenemos también los ángulos interiores o también llamados internos, que se van a representar de esta manera, ángulo ABC, ángulo ACB y ángulo CAB. Ahora, para poder realizar la notación del triángulo, chicos, se dibuja un triángulo pequeñito que estás observando aquí, un triángulo pequeñito y se pone ABC. Esto se lee triángulo ABC. De esta manera se lee el triángulo ABC. Los teoremas fundamentales de los triángulos, vamos a estudiar en esta oportunidad tres teoremas fundamentales. Tres teoremas fundamentales. Ya que los teoremas fundamentales son cinco, vamos a estudiar tres de ellos. El primer teorema se conoce como la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos en todo triángulo, chicos, van a sumar 180 grados. Ya, siempre van a sumar 180 grados el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo beta. La suma de los tres es 180 grados. Ahora, si queremos determinar un ángulo exterior, por ejemplo, sumar los ángulos externos del triángulo, la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Ya, si tú le das cuenta, por ejemplo, en esta figura dice, considerando, considerando uno por vértice. Ya, considerando uno por vértice. Ya. Vamos a considerar, dice, un ángulo por vértice. En este caso, en este caso, hemos considerado el ángulo Y. ¿Está bien? Ya. Esa suma va a ser 360 grados. ¿Ya, chicos? Siempre va a sumar 360 los ángulos externos. Los ángulos externos. Ahora, este, luego tenemos, luego tenemos el cálculo de un ángulo exterior. El cálculo de un ángulo exterior. Para poder calcular el ángulo exterior de un triángulo, lo que tenemos que hacer es, vamos a sumar los ángulos internos o interiores de dicho triángulo. Bueno, no adyacentes, dice, no adyacentes. Ya. Les voy a explicar esta partecita cuando dicen no adyacentes. ¿Ya? Por ejemplo, miren. El ángulo adyacente, en este caso me estoy refiriendo al ángulo X. Este es el ángulo X. ¿Está bien? Estás observando en la figura. Este ángulo X. Su ángulo adyacente viene a ser este ángulo que voy a marcar aquí. ¿Estás observando? Con este lápizito. Ah, ¿y está? ¿Estás viendo ahí? ¿Estás observando ahí este ángulo que he realizado la marca de color rojo? Acá lo vamos a poner. ¿Estás viendo, chicos, ahí? ¿Vieron? ¿Sí? Sí. Este ángulo de rojo, este es el ángulo adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes serían sus ángulos no adyacentes? Alfa y beta. ¿Ya? Entonces, cuando dice el ángulo exterior es la suma de los ángulos no adyacentes, se refiere a los ángulos que no están al lado de X. ¿Quién está a su lado de X? El ángulo de rojo, ¿sí o no? ¿Cierto? Ese sería adyacente. Cuando dice no adyacente, entonces tiene que ser los ángulos que no son, que no es el ángulo rojo. En ese caso, los que están en los vértices sería alfa y beta. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chicos? El adyacente es entonces, ya saben, ¿ya? El ángulo de la marca de color rojo, el que está al lado de X. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a continuar con el desarrollo de la actividad de aplicación. ¿Ya? A ver, les voy a explicar. Yo voy a plantear y ustedes le van a dar solución a la respuesta. ¿Ya, chicos? Bien. En la pregunta número 1 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Me piden calcular X, ¿cierto? Vamos a calcular el ángulo X. Pero para calcular X vamos a aplicar el teorema 1. Sería, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Quiere decir que 30 grados le voy a sumar 50 grados y le voy a sumar el ángulo X. Esa suma es igual a 180 grados. ¿Está bien? ¿Los ahora se lo copiamos? Así es, eso se van a copiar, ¿ya? A ver, el alumno, Nicolás. Profesor, yo puedo... Profesor, profesor. ¿Cuánto sería 30 más 50? 80, profesor. 80 grados más X igual a 180 grados. Ya, ¿cuál es el valor de X? X es igual a 180 grados menos 80. 180 grados menos 80. Respuesta. X es igual a 100 grados. Ya, listo, muy bien. 100 grados, ¿ya? 100 grados, profesor. Tenemos la respuesta. Después de 100 grados. 100 grados es la respuesta. Bien, chicos. ¿Se entendió? Profesor, 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 está facilazo. Que no sumas los números, luego lo sumas más 6, que es 180, y luego lo sumas a 180. No sumas de los números. 5, 6. Ay, no puede ser. Listo, profesor. Ok. 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 ¿Presor, qué ha pasado? No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Yo lo había visto un rato. Perdón, la madre. El profesor... Ah, no sé. Se ha salido solo la pantalla, entonces yo creí que se había retirado. Por eso es solo saliendo la pantalla. El profesor, no se ve la pantalla. Para un ratito, ¿ya? El profesor acaba de dejar de compartir pantalla y te lo voy a compartir. Espera un momento. Un momento, ¿ya? Listo. ¿Ahora sí? Sí, profesor. No, se ha borrado lo que ha hecho su compañera. Eso es lo que ha pasado. Ya, solamente tienen que sumarlo más chicos, ¿ya? Vamos a volver. Eso puso 3 grados. No, sí se ha... Más 50 más X es igual a 180. 80 más X igual a 180. 80 más X igual a 180. 80 grados más 60. X igual a... Claro, y ahí lo que hacemos es restar, ¿ya? Así estamos. X igual a 180 menos 80. La respuesta sería... Igual a X igual a X igual a 90. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 2. Ya la disculpa del caso. Ha sido el sistema en sí lo que ha pasado. ¿Ya? Ya. No tanto es la señal de ventana que no es el sistema. La máquina que se ha... Está cansada, mucho trabaja. Y quiere descansar. Se ha cansado la máquina. Quería descansar un ratito. Sí, lo que pasa es que el programa... Se salió la pantalla. Profesor, ¿qué vamos con la 2? Vamos a continuar con la pregunta número 1. ¿Quién sería 12? Ya, a ver, un participante del grupo número 1. Un participante más, chicos. Ya participó su compañero Fernández. Ismael. Ismael. Yo, profesor, yo soy del grupo número 1. Presente, profesor. A ver, Ismael. Pregunta número 2. A ver, vamos a sumar ya los tres ángulos. 80 grados más 40 grados más 2X igual a 180 grados. ¿Y a cuánto es 80 más 40? 120. Ya, muy bien. 120 grados. 120 grados más 2X igual a 180 grados. 180. Ahora, ¿qué operación más va a realizar? Profesor, lo que estoy haciendo es que tenemos que copiar también, ¿no? Sí, sí, tiene que copiar así. ¿2X igual a cuánto? A 180. 180. 180 menos 120. ¿Ya cuánto es 180 menos 120? 60. Ya, correcto. 60 grados. Ya, muy bien. 60 grados. Ahora, ¿cuánto va en X? ¿Cuánto es el valor de X, Ismael? 60 grados dividido entre 2. 30, profesor. 30 grados. 30 grados, muy bien. 60 grados. Listo, eso es todo. Gracias. Muy bien, a ver, su compañera Jade va a participar a un alumno más de grupo número 1, ¿ya? 3 van a participar por grupo. 30 grados es la respuesta, ¿ya? 60 grados. 60 grados. ¿Me llama profesor? Sí, por supuesto. Pregunta número 3. 3X 2X más 3X 2X más 3X Más X Más X Igual a 180 Igual a 180 grados ¿Cuántas suman las 3X? X igual ¿Cuántas X hay sumando? A ver Aquí tengo 2X ¿Está bien? Aquí tengo 3 ¿Cierto? Y aquí tendría 1 El coeficiente es 1 Ya saben, no se olviden 1 ¿Cuánto suma? 2 más 3 más 1 3, 4, 5, 6 6X 6X Igual a 180 grados 180 180 Ahora tiene que dividir, ¿ya? X igual a 180 grados 180 grados Entre 6 Hay Entre 6 180 Entre 6 180 Entre 6 Contrae 180 Solo dividir 18 Solo dividir 18 Entre 6 Solo dividir 18 entre 6 Nada más De ahí le agregas un cerito ¿Ya? 90 A ver, por favor Ya les he dicho Está participando Su compañera Jade Eh, 60 30 30 30 grados 30 30 grados Muy bien, Jade 30 grados La respuesta es 30 grados, Jade No, me piden calcular el complemento Claro, muy bien 30 grados es el valor de X Pero me piden el complemento Así es Me piden el complemento Entonces vamos a colocar a un costado, perdón Complemento de 30 grados Eh, 90 30 es 90 grados Menos 30 grados Menos 30 ¿Cuánto es su respuesta? Muy bien Menos 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 60 60 60 60 Muy bien, Jade Está bien, está correcto Muy bien, Jade 60 grados es la respuesta Gracias, profesor Ya, ok Listo, profesor Listo, terminaron Ya, está muy bien Muy bien, ahora sí Es el turno del grupo número 2 ¿Ya? Tres participantes del grupo número 2 La 2, profesor A ver Ya, profesor Ya acabé, profesor A ver Este es el alumno Matías, dice, ¿no? Matías Galvez A ver Un alumno más Un estudiante más Grupo 3 Yo, profesor Yo Apellido Jonás Jonás Ah, Jonás También es el grupo 2, verdad Ya, tres participantes Listo A ver Vamos a continuar ahora Me avisan, por favor Si terminaron Ya terminé Ya terminé ¿Todos terminaron? ¿Sí? ¿Sí? Profesor Me falta un poco A ver Me falta poco, profe Ya, a ver Los espero Ya, chicos Los espero No, 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 no No, no, no No, no Muy bien, van a participar entonces tres alumnos que he mencionado, ¿ya? A ver, mientras sus compañeros están copiando. Tres participantes del Grupo 3, para tomar nota, por favor, está Robles. Profesor, ¿qué grupo soy yo? Ya, profesor. Profesor, ¿qué grupo soy? Habla Rodrigo Martínez, me pongo de Pérez. Rodrigo, Grupo 3. Ya. ¿Puedo ser yo? Ya, un ratito, ya. Primero estamos en Grupo 2. A ver, este... Matías Galvez... Profesor, luego quiero ser yo, mínimo. Ya designé a tres alumnos en la siguiente ronda, ¿ya? Matías Galvez... A ver, pregunta número 4. Vamos a sumar los tres ángulos. 100 grados más 120 grados más X igual a 360 grados, que es la suma de los ángulos exteriores. Ahora, ¿cuántos suman los dos primeros ángulos? Estos dos ángulos de color azul. 220. Muy bien, 220 grados. 220 grados más X igual a 360 grados. Ahora vamos a restar. A ver, resté. X igual a 360 grados menos 220 grados. ¿Cuánto es la diferencia? 140 grados. 140. Muy bien, Matías. 140 grados. Respuesta 140. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, de ahí continuamos con Cristina y de ahí con Conás Reyes. Gracias. A ver, este, dos participantes más, aparte de Rodrigo, de Grupo 3. Yo, profesor. ¿Apellido? Vidal. Vidal, ya. Vidal. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que mi prima había subido. Grupo 3, estoy hablando de Grupo 3. ¿Otro participante más de Grupo 3? Yo, profesor. Ya, pues ya te anoté, Rodrigo. Otro alumno. Rodrigo Buenapoma y Vidal Cris. Falta uno más. ¿Sabe, voluntarios? Ya voy a llamar en todo caso, ¿eh? ¿Terminaron, chicos? Sí, profesor. Vamos a continuar con la pregunta número 5. No, profesor. Me dijeron ya y ahora me dijeron. Profesor, profesor, estoy en la pregunta 4. La 4, profesor, la 4. Ya, un momento, ya. Profesor, estoy en la pregunta 4. Ya, la pregunta 4. Ya está, profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Bien, chicos, ya. Un ratito, ya. Voy a tomar fotos de la asistencia. Bien. Ha faltado muchos alumnos. Ya. Pregunta número 4. A ver, Cristina. A ver, vamos a sumar ya. 120 grados, más 140 grados, más 2X, igual a 360 grados. 360 grados. Ahora vamos a sumar los dos ángulos, que sería, ¿cuánto sería la suma de los dos primeros? 260. 260. 260 grados, ya los ángulos de color azul. 260 grados. 260 grados. Más 2. Más 2X. Igual a 360 grados. 360 grados. Ya, ponemos acá 2X, igual a 360 grados. 260 grados. Menos 260 grados. 260 grados. ¿Cuánto sería igual? 100. 100 grados, muy bien. ¿Cuánto es la mitad de 100? ¿Cuánto es la mitad de 100? ¿Cuánto es la mitad de 100? ¿Quién? Dividí entre 2. Dividí entre 2. Solamente. cincuenta grados cincuenta profesor cincuenta grados, corre ya muy bien Cristina gracias profesor gracias profesor ok cincuenta grados muy bien, de ahí continuamos con alumno Jona Reyes profesor yo lo quiero hacer ya, estoy llamando por turno ya, de ahí vamos a continuar con grupo tres, ya saben que las preguntas son al azar profesor ya terminé ya terminaron todos si, terminó Rosas profesor me falta me falta a ver los espero chicos ya tomen nota los espero no que no 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 Terminé, profesor. Voy a continuar. Yo terminé, profesor. Ok. Listo. Pregunta número seis. Pregunta número seis. Un segundito. Ya acabé, profesor. Yo terminaba de final. A ver, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Y las siguientes preguntas. Un segundito, ¿ya? Ya, vamos a continuar con Jona Reyes. Pregunta número seis. Sí. A ver, vamos a sumar los tres ángulos, ¿ya? Sí. 4X, ¿más cuánto? Más 2X. 2X y más 3X. Y más 3X. Igual a 360 grados. Sí. Ya, ¿cuánto suman los tres ángulos? Nueve. Nueve, muy bien. 9X igual a 360 grados. Ahora vamos a dividir 360 entre 9. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? 40 grados. Ya, ¿la respuesta es 40? No. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Profesor, la número seis no puede copiar. Le falta copiar. Ya, le falta copiar, ¿no? El profesor me pide el suplemento. Ya. Claro, su compañero salió por el visto. A ver, me piden el suplemento de 40. Por lo tanto, el suplemento de 40 es igual a 180 grados. 40 grados. 140 la respuesta. Me piden el suplemento del ángulo. ¿Cuánto es la respuesta? Muy bien, Génesis. Su compañero me ha dado la respuesta también. 140. Muy bien. Me piden el suplemento. Chicos, me avisan por favor para continuar. ¿Cuánto es la respuesta? No, profesor, ya vamos a continuar. Sí, ya vamos a continuar. ¿Terminaron? Sí. No, profesor. Acabé, profesor. No, profesor. No, profesor. Ya acabé, profesor. Acabé, profesor. Ya pasé. Las cinco, profesor. Ya acabé, profesor. Las cinco están todavía. Pero cuando esté la pregunta ocho, ahí se pone a copiar las cinco. ¿Ya? A ver, la pregunta número siete y la pregunta número ocho. Vamos a calcular ahí, en la pregunta número ocho. Me piden calcular el valor de X. Y los ángulos son cuarenta y dos. Un ratito ya, por favor. Un ratito. Cuarenta y dos, sí. El otro ángulo es treinta y ocho. Ya, chicos. Ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Miren, la pregunta número siete es la pregunta más fácil de la clase de resolver. Vidal Cris, pregunta número siete. Vidal Cris. Buenos días, profesor. Buenos días. Good morning. Ya. X. En inglés, ¿ya? X más. Igual cincuenta y ocho. Va a sumar los dos ángulos, ¿ya? 58 más 36. ¿Cuál es la respuesta? 360. ¿Cómo? 360. No, he dicho que sume. No va a igualar a 180, no a 360. Sume los dos ángulos nomás, dice la respuesta, ¿eh? No, no, no. Sánchez. Tres, cincuenta y ocho. Sume cincuenta y ocho más 36. Noventa y cuatro. Muy bien, noventa y cuatro. Esa es la respuesta. Gracias, profesor. Está fácil, Sian. Sí. A ver. Esa es la pregunta más fácil de todas. Nunca había visto algo tan chiquito. Claro, es la pregunta más fácil. No venir en el examen. Profesor, eso tiene que venir tres veces en el examen. No, no, mira. Profesor, mejor que tú vengas en el examen en todo. En todo. Mejor que vengas en el examen. Sí, así quieren que venga para somar, ¿no? Son tres propiedades. Como les había comentado, chicos, los teoremas de los triángulos son cinco. Solamente estamos estudiando tres de ellos. Bien. Bien. Terminé, profesor. Ok. Profesor, ya terminé. ¿Terminaron todos ya, chicos? Sí, pero bueno, yo... A ver, el alumno Rodrigo... Sí. Pregunta número ocho. Ya, profesor, estoy listo. Sería dos X. No va a ser X, sino dos X. Dos X. O sea, que se va a rendir. Ya. Cuarenta y dos grados más cuánto? Treinta y ocho grados. Muy bien. Cuarenta y dos más treinta y ocho. ¿Cuánto es treinta y cuatro? Un ratito ya. Chicos, ¿quién está con el audio? Ya han dicho, apaguen su audio. Su compañero está participando. A ver, Rodrigo, 42 más 38, ¿cuánto es la suma? 80. 80. 80 grados, muy bien. ¿Cuánto es la mitad de 80? Ahora vamos a dividir 80 grados entre 2. 40. Muy bien. 40. Ya su compañero también me está dando respuesta y ahora sí apaguen su... 40. Profesor, la respuesta es 40. 40 grados, correcto, muy bien. Ahora sí apaguen su... 40 grados. Muy bien. La respuesta es 40 grados. 40 grados. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya hemos terminado la pregunta número... Número 8. No, profesor. Muy bien. Profesor, ya terminé. Ya terminaron todos. No, profesor. Terminé, profesor. Ya terminaron, ¿no? Sí, profesor. Terminé. Muy bien. Falta la última pregunta, ¿cierto? Profesor, no acabé. No acabó todavía. ¿Y por qué no acabó? Ya, la última pregunta es... Listo, profesor. Esa pregunta la voy a poner en el examen. No me voy a poder ir más arriba, es que no puede... Un segundito, ya ahorita vamos a poner. Esa pregunta la que voy a poner en el examen. Les estoy avisando, chicos, ¿ah? La pregunta número... ¿Qué pregunta me dijiste? Profesor, a mí no me ha preguntado. Ya, ahorita le voy a preguntar. Ahorita le voy a preguntar. Sí. Ya puedo avanzar. La pregunta número nueve es algo diferente. Claro, es diferente. Esa pregunta la voy a resolver, ¿ya? Sí. Ya, chicos, me avisan, por favor, si terminaron. Terminé, profesor. ¿Todos terminaron? Sí. Ya, muy bien. Voy a continuar explicando la pregunta número nueve, ¿ya? De ahí vamos a resolver algunas preguntas de la extensión, ¿ya? A ver, la pregunta número nueve, tenemos... El ángulo A que mide X más diez grados. X más diez grados. Le voy a sumar el ángulo B que mide X más treinta grados. Y le voy a sumar el ángulo C que mide X más veinte grados. Entonces, ya voy a sumar esos tres ángulos. Y la suma de esos tres ángulos, lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Para que ustedes puedan, este... Separar ahí. X más treinta. Y el otro ángulo es X más veinte. Ahora, esta suma de los tres ángulos que estás observando, se van a igualar, ¿a cuánto, chicos? A ciento ochenta grados. A ciento ochenta grados. Ahora vamos a sumar las variables, ¿cierto? Lo que en álgebra nosotros utilizamos, variables X, aquí tengo uno. Aquí tengo otro, ¿cierto? Y aquí también hay otro. ¿Cuántas X tenemos, chicos? X. Tres X. Muy bien, tres X. Tres X. Ponemos aquí. Tres X. Tres X más. Ahora vamos a sumar los ángulos, ¿ya? ¿Cuántos suman los ángulos? Diez más treinta más veinte. Tres cento grados, profesor. Tres cento grados, profesor. Tres cento grados, muy bien. Igual a ciento ochenta. Igual a ciento. ¿Ya ves? ¿Qué estaba fácil? Ahora vamos a restar. ¿Cierto? Vamos a restar. Y vamos a restar, sería ciento ochenta menos sesenta. Tres X. Tres X igual. 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 Esto se quise así. Ciento ochenta grados menos sesenta grados. Sería sesenta, ¿cierto? Sí. No, profesor. Ciento veinte, ¿no? Menos sesenta grados. Ah, menos sesenta. Usted me quiere un ciento veinte. Menos sesenta igual a ciento veinte. Yo escucho mal. Sí, ciento veinte. Ahora vamos a dividir entre tres. Sí, profesor, entre tres. Entre tres. La respuesta total sería cuarenta, profesor. Listo, cuarenta. Ya, está fácil, ¿cierto? Sí, profesor. También estamos siguiendo la pantalla. Sería igual a cuarenta grados. Ya, profesor. Bien, chico, ¿estaba fácil o difícil? Fácil, profesor. A ver, aquí. Profesor, disculpa, ya no tiene por qué la ponencia. Acabe, profesor. Ya, vamos a responder la pregunta a su compañera, ¿ya? Ya, a ver, chicos, miren. Yo les había comentado en clases anteriores que el coeficiente de X es uno. No es que el coeficiente no sea, no haya nada. El coeficiente de ese número es uno. ¿Ya? Y el coeficiente de este X, su coeficiente también es uno. Uno es su coeficiente. No vayan a pensar que, profesor, yo no veo nada ahí. Es uno el coeficiente. Y el coeficiente del otro, de la otra variable X también es uno. Su coeficiente, ya, ¿cuánto es uno más uno más uno? Tres. Ya, por eso es el tres que está aquí. Tres X. Por eso es tres X. ¿Ya? Cada vez que tú veas un X, significa que su coeficiente es uno. Tres X. Ya. ¿Profesor? ¿Profesor? Dime. ¿Profesor? Yo no voy a poner igual a 180 en su costado, pero le puse abajito, le puse igual a 180 en el primero porque no me alcanzó, porque la había hecho muy grande. Claro, traten de hacer su leche un poquito más pequeña para que les pueda alcanzar. Sí, le puse abajito igual a 180 grados. Sí, también este, ¿cómo se llama? También el examen, por favor, cuando haiga figuras así, traten de, de cómo se llama, de, de hacer sus operaciones para que les pueda alcanzar. ¿Ya? Bien, chicos, a ver, vamos a continuar ahora con algunos ejercicios de la actividad de extensión, ¿ya? Falta. Ah, todavía no han terminado, ¿no? No han terminado ya. ¿Terminado el ciclo todavía? Ya se ha trazado. A mí, profesor, a mí me agarra un poco la manzana que tengo. Muy bien. Los alumnos que ya terminaron pueden ir avanzando, retorriendo sus ejercicios de actividad de aplicación. Sí, chicos, a ver, voy a preguntar, a ver, dos o tres alumnos más, ya para finalizar la clase. Profesor, ¿podemos resolver la pregunta uno de la actividad de extensión? A ver, ¿podemos ver un participante además del grupo uno? Un participante, a ver, de repente su compañera, Dayana Ayala, a ver. Profesor, a mí no me agarra todas las clases. Ya, ahorita le voy a preguntar, ¿ya? Grupo número dos, su compañero Benjur. Benjur. Y hay un participante o les llamo, chicos. Yo, yo, yo. Yo, yo. A ver, Ayala. ¿Qué le quiere hacer? Uno. Yo, yo. Ayala González. Ayala González, chicos, a ver, por favor, un ratito, ¿ya? Ya participó, Reyn, por favor, ¿ya? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. A mí, yo, 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 yo. A mí, yo, 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 yo. A mí, yo, me salí ochenta. Yo, pero si voy a preguntar, ¿me puede dar la respuesta? No, 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 no. Un ratito, un ratito, ya. Este, Ayala González. Cuarenta. Cuarenta. La línea es el que tomada es cuarenta. Ayala González. Cuarenta. ¿Cuarenta. No, 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 no. Ya, muy bien, chicos. Alarcón, a la zona, se encuentra. Bravo, Ruth. Bravo, Ruth. Apaguen su audio, por favor. Tampoco, no se encuentra Castillo, Susan Llamando a su compañero Castillo, Susan Abre su compañera Bujaico Pregunta número uno Pregunta uno La nueve De ahí continuamos con la pregunta Número chico, voy a subir el video Tengo que avanzar, ya, no se preocupen Si no han terminado Ya, a ver, vamos a continuar con su compañera Naomi, y de ahí continuamos Con Benjur y A ver, Naomi Por favor, continuamos, pregunta número uno Ya, profesor Cuarenta grados Más sesenta grados Un ratito, ya, cuarenta grados Más Sesenta grados Más X Igual A ciento ochenta Ochoenta grados Ya, sería cuarenta más sesenta Eh Cuarenta A ver Cien profesor Ya, muy bien Cien grados Cien grados más X Sale Igual a ciento ochenta grados Igual a ciento ochenta grados Muy bien Ya, ahora reste X igual X igual a ciento ochenta Menos Cien Sale, profesor Ochenta Ochenta grados Ya, muy bien Muy bien, este Naomi Gracias, profesor Igual a ochenta grados Ok Ochenta grados Muy bien De ahí es el turno De su compañero Benjur Y de ahí su compañera Génesis Para finalizar las clases Se van con Génesis Ya A ver Muy bien A ver su compañero Eh, profesor El viernes También tenemos repaso Con usted, ¿no? Sí, sí A ver Benjur No Ya, primero Es setenta grados Más setenta grados Ya, setenta grados Más dos X Igual a ciento ochenta grados Igual a ciento ochenta grados Setenta grados Más sesenta grados Más dos X Igual a ciento ochenta grados Muy bien Ya, la suma sería ¿Cuánto? Ciento treinta grados Más dos X Ciento treinta grados Ciento treinta grados Más dos X Ya Ya, muy bien Mejor Ciento treinta Más dos X Igual a ciento ochenta Igual a ciento ochenta grados Ya Y luego Dos X Igual que Más dos X Más dos X Más dos X Ya Dos X Igual Ciento ochenta Veinticinco grados es la respuesta, ¿no? Y profesor, ya estoy para mandarle, ya terminé todo, ya la mando. Ya, ok. Muy bien, Don Juan. Veinticinco grados es la respuesta, ¿ya? Eso vamos a colocar como respuesta, veinticinco grados. Muy bien, chicos, tomen nota, por favor, para finalizar con la clase, con la parte... Ya tomé nota, profesor. ¿Qué es lo que me dice, ya? Ya, los alumnos que no han participado, ya la próxima clase, chicos, van a seguir participando, ¿ya? Los que no han participado de la clase el día de hoy. Profesor, en la tarde tenemos refuerzo. Sí, sí, en la tarde también vamos a preguntar, por supuesto, ¿ya? En la tarde también vamos a preguntar. ¿Dónde acabé, me salgo? Todavía no pueden salirse, ya les he dicho, chicos, estamos en clase, ¿ya? Ya les he dicho. Profesor, ya terminé. Para finalizar voy a tomar foto de la asistencia. Quienes se quedan hasta el final. A ver, vamos a finalizar con la última pregunta, se puede tener a Génesis. A ver, pregunta número tres para finalizar. Génesis. 3X. Muy bien. Más. Más 4X. Más 2X. 2X. Igual a. Igual a 180 grados. Ya, muy bien. 9X. Igual a 180. Igual a 180 grados. X igual a 180 grados. Divido en 9. 9. Ya, muy bien. X igual a cuánto? X igual a 20 grados. Ya, ¿cuál es la respuesta que me piden calcular? El complemento. Muy bien, el complemento, ya. ¿Cuánto es el complemento de 20 grados? Igual a 90 grados menos 20 grados. Menos 10, 90 menos 20, correcto. Igual a 70 grados. Ya, bien, muy bien. Gracias, profesor. Ok, ya, 20 grados, 70 grados es la respuesta, chicos. Ya me piden el complemento. El complemento de 20. Acabé, profesor. Los espero, chicos, ya. Los espero. Ya. Acabé, profesor. Ya. Acabé, profesor. 20. ¡Ay, ya! Me complica el tiempo. Bien, por lo visto, hay alumnos que ya se retiraron, ya. Sí, profesor, y ya tienen... Cuenta, ahora voy a ver... Listo, profesor. Bien, chicos. A ver. Este... Nos quedamos ahí. Terminaron de copiar todos, chicos, para finalizar. Sí. Bien. Felicitaciones a todos por su participación, chicos, ¿ya? Oye, los espero en la tarde. 130. Gracias, profesor. Listo, nos vemos. Hasta más tarde. Chao, profesor. Chao. Hasta la próxima, profesor. Gracias, profesor. Chao. Hasta la próxima, profesor. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, profesor. Cuídense. Igualmente, cuídense mucho.